Hola amigos del canal Bitcoin Colombia, en este video quiero mostrarles una aplicación, esto es una app para descargar en su celular, con la cual pueden ganar Litoches, que son fracciones de Litecoin, una de las altcoins que más auge tienen en el mercado, que muchas de las personas que conocen de esto dicen, pronostican, que va a llegar a tener un buen precio en el mercado de las criptomonedas. Bueno, como pueden ver entonces, esta plataforma o esta app tiene diferentes juegos, los pueden ver ustedes acá, son diferentes modalidades para jugar, a mí me gusta mucho jugar estas navecitas, Battleship y Cube Jump, me gusta mucho, o sea, son como los más fáciles, los que más logro jugar, porque pues, la verdad soy malito para jugar esto, pero bueno, lo que quiero mostrarles es que esta app paga, ya hoy quiero mostrarles en este video el segundo retiro que voy a hacer, ya hice uno, primero pues quería probar la plataforma, quería saber que de verdad pagara, que de verdad estuviera pagando antes de mostrársela. Recuerden que deben tener una billetera, una micro wallet que acepte Litochis o que acepte Litecoin. No pueden tener una billetera que acepte Bitcoin porque no se los van a enviar, tiene que ser de Litecoin. Bueno, aquí ven el acumulado, hasta el momento llevo 30.890 Litochis acumulados en 6 horas, como veían ahí. Vamos entonces a jugar uno de ellos, el de las navecitas. Aquí simplemente intentar, como lo ven ahí, destruir estos meteoritos, piedras, no sé qué son, y cada una de ellas le va dando un Litochis y recuperándolos. También hay que ver aquí en esta parte de acá, en esta parte derecha, vemos que va acumulando los Litochis que voy recogiendo y aquí lleva un tiempo el score. Según el tiempo que ustedes hagan, se lo suman con los Litochis recogidos y así mismo es la recompensa. Como pueden ver, es muy fácil de jugarlo, es fácil hacer esta recolección de Litochis, es muy fácil, es muy sencilla. ¿Qué más les puedo decir? Es decir, cada uno puede adaptarse al juego que más les guste, que más quiera jugar. Voy a adelantar el video para no demorarnos tanto. Bueno, como pueden ver aquí, entonces dice que estuve 92 segundos jugándolo, recogí 17 y ya fueron acreditados a mi cuenta. Este es el otro juego del que les hablaba, el Space Jam. Y bueno, aquí ven, para hacer el Widrow, deben poner su número de billetera acá. Listo, ahí tenemos entonces mi código de billetera de Litochis, recuerden. Le damos Widrow, dice que el mínimo debe ser de 20.000 Litochis. Esos 20.000 Litochis se recogen alrededor de 4 horas. En 4 horas jugando, usted ya tiene sus 20.000 Litochis. Aquí dice que tenemos que poner un código de verificación. Esto fue enviado a nuestro Gmail, con el cual abrimos esta aplicación. Vamos entonces a nuestro Gmail, el correo con el cual abrimos esta aplicación y vamos a buscar un código que nos envían allí. Esto es instantáneo. Esta página todo lo hace de una en línea. Aquí como ven, ya me ha llegado mi código. Vamos entonces, lo copiamos, lo pegamos en la aplicación o lo escribimos manualmente, como quieran, y le damos cobrar. Eso es todo. Una vez lo hacemos, venimos acá y en el correo de una vez nos llega un link mostrándonos que ya fueron acreditados, ya fueron enviados a nuestra dirección de Litochis. Yo en mi caso los envié a Buda. De una vez me llega la aplicación en Buda y me dice también, hemos recibido información de que has acreditado una cantidad de Litochis a tu cuenta. Bueno amigos, es una aplicación muy fácil de instalar. En la descripción del video les dejo el link para que se registren. Ustedes simplemente deben poner un correo electrónico y empezar a jugarlo. Eso es todo lo que deben realizar. Bueno, ya saben que en la descripción del video está el link. Les dejo el link de registro en esta app. Les dejo también el enlace para que la descarguen. Y pues es una forma muy fácil de ganar Litochis. Recuerden, son Litochis, no son Satochis, son Litochis que son fracciones de Litecoin.